en esto y en lo político, aquí en Doble Clic. Claro, y para eso nos ayuda el analista internacional Guillermo Holzman, con quien ya estamos comunicados. Hola Guillermo, qué gusto saludarte. Lo mismo digo Ramón, un agrado. Guillermo, qué cosas han pasado, cómo vertiginoso todo esto, y quiero partir un poco por lo que estaba explicando al principio de todas las explicaciones que tiene que dar el servicio secreto, que está súper complicado en estas horas. Efectivamente, el servicio secreto está cuestionado. Hay que tener presente que el servicio secreto no es parte de la organización de inteligencia de Estados Unidos o del sistema de inteligencia. Depende directamente, en la actualidad, del Homeland Security, que es el Oficina de Seguridad Nacional o el Ministerio de Seguridad Nacional en Estados Unidos, y es ahí donde están los cuestionamientos respecto a si tenía todos los recursos, todo el acceso a inteligencia para poder anticipar o prevenir un atentado de esta naturaleza, y luego viene el despegue operativo del servicio secreto en torno a la protección de Donald Trump, en términos de poder tener un control visual al menos y la revisión permanente de todos aquellos sitios que podrían ser utilizados por un francotirador o por algún tipo de grupo que quise hacer algún atentado a las actividades que estaba desarrollando el candidato presidencial. Claro, y no sé si es producto de esto mismo o para contrarrestar las críticas, pero en las horas siguientes a conocerse toda esta situación se ha hablado también de haber frustrado una especie también de plan que estaba en curso, pero que apuntaría a sujetos iraníes, que no tienen relación al parecer con este hecho, pero que estaba en la planificación y que habría sido desbaratado por estos servicios de seguridad. Es curioso esto porque la seguridad solamente se pone en cuestión cuando pasan este tipo de situaciones, cuando actúa preventivamente, muchas veces uno no lo sabe. Efectivamente, y en este caso las dudas se acrecientan por lo que tú señalabas en toda la introducción, es decir, estaba muy cerca del podio donde estaba Donald Trump, o sea, un poco más de 140 metros, y eso es un anillo de seguridad. El anillo de seguridad claramente estaba muy reducido y dejaron fuera esa distancia que para los efectos concretos de seguridad debería haber sido considerada o monitoreada mucho más frecuentemente para poder evitar justamente el despliegue que hizo este joven para poder instalarse en la azotea. Ahora, todo esto da para un montón de teorías, ¿no es verdad? Desde las que favorecen a Donald Trump hasta las que eventualmente podrían favorecer al presidente Biden o viceversa de manera cruzada. Me refiero a aquellos que dicen que todo salió tan increíblemente bien para Trump en el sentido de que no fue asesinado, pero que realza su figura y esa fotografía con el puño arriba, ¿no es verdad? Y ensangrentado ya es la fotografía de la campaña de aquí para adelante, ¿no es verdad? Y por el otro lado, el punto de vista de Biden, ¿no? O de su entorno en el sentido de, bueno, tener la posibilidad de dejar fuera de carrera a su contrincante. ¿Cuánto eso está incidiendo hoy día en el electorado según lo que se va conociendo, Guillermo? Yo diría bastante, no cabe duda que esa foto icónica con un Trump levantándose y colocando su brazo y su puño en alto y gritando fight, 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 se ha transformado no solamente en un elemento de merchandising, la cantidad de poleras que hay en Estados Unidos ahora con esas fotos son impresionantes y se transforma en un elemento de campaña. Biden a su vez lucha contra el servicio secreto que lo quiere mantener abajo en el término de lo que es un protocolo de protección y él se levanta y finalmente logra esa imagen que queda reflejada en las fotografías. Y eso tiene un impacto emocional en el electorado particularmente indeciso y genera un aumento de la probabilidad cierta de que Biden sea electo el próximo 5 de noviembre como presidente de Estados Unidos. A su vez también él queda en una posición de víctima con una gran ventaja y un liderazgo implícito respecto a cómo actuó, demostrando que tenía energía, que tenía valentía, tenía voluntad, es decir, una serie de atributos que no son los que se le achacan a Joe Biden, sino que más bien se le critica. Entonces, Trump hoy día, y se le ha visto en la Convención Republicana, mucho más tranquilo, mucho más moderado, enfocado mucho en lograr la unidad del Partido Republicano, escuchando a todos los que antes eran opositores de él, incluso escogiendo a un vicepresidente que viene de una crítica muy ácida y muy intensa como meses anteriores. En consecuencia, yo creo que hay acá una suerte de instalar a Donald Trump en un podio que lo coloca en una ventaja evidente frente a un Joe Biden que hoy día todo su equipo de campaña está tratando de poder revertir de alguna forma y eso significa, por ejemplo, tratar de apresurar la proclamación de Biden ante la Convención, que la Convención Demócrata es en un mes más y, sin embargo, ya tiene a un Trump proclamado, vitoreado, como legitimado frente incluso a los indecisos y con eso claramente cambia el escenario electoral y el escenario de campaña. Es bien interesante ver algunos números, ¿no?, que surgen después de esta situación, Guillermo. Porque una cosa es la intención de voto, otra cosa es lo que uno cree que puede ocurrir. Y en ese sentido, por lo menos los que yo estaba viendo en las últimas horas de los sondeos de opinión pública en intención de voto, están prácticamente en todos por cinco puntos arriba Trump de Biden. Y cuando se le pregunta así quién cree, bueno, la percepción después de esto otro de quién cree, independiente de cómo voy a votar, es enorme de que creen que Trump va a ganar con casi el 70% de las menciones en la pregunta específica. Por lo tanto, si bien queda bastante tiempo de aquí a la campaña, ¿qué podría hacer variar a tu juicio el derrotero que está teniendo esta elección? A ver, yo creo que lo primero va en un cambio de la estrategia y sin lugar a dudas, dado que Biden queda prácticamente obligado a llegar al final, al 5 de noviembre, como candidato, sería una sorpresa realmente que Biden renunciase a la candidatura, ya sea ahora o en la convención en agosto. Porque si renuncia a la candidatura, por las razones que sea, obviamente va a estar cuestionado como presidente en ejercicio de Estados Unidos. Entonces, una cosa lleva a la otra. Y eso implica que la estrategia hoy día de los demócratas es mantener a Biden como dé lugar hasta la convención y entre medio empezar a articular una campaña mucho más potente para poder asegurar el Senado. Recordemos que en esta elección, el 5 de noviembre, se eligen algunos gobernadores, una porción del Senado, y es ahí donde está la pelea mucho más electoral o de política, mucho más intensa, porque si Trump, con este envión que le ha dado el atentado, logra tener el control de las dos cámaras, representante y Senado, es evidente de que va a haber un sistema político más autoritario, más personalizado en Trump, que ya lo conocemos como gobierna, y es ahí donde los demócratas ahora están viendo cuál es la estrategia más adecuada para mantener a Biden, pero particularmente enfocarse en tener una presencia en el Senado que sea un contrapeso efectivo al eventual, digo, gobierno de Donald Trump. Ya, y hablando de contrapesos, Guillermo, ¿qué opinas respecto no solamente en la eventualidad de un futuro gobierno de él y la oposición demócrata, sino que también contrapesos dentro de su mismo sector? Me refiero a que esto llevó a que nadie cuestionara, evidentemente, dentro de la situación que vivió Trump, el hecho de designar, por ejemplo, como su compañero de fórmula, vicepresidente, alguien que no necesariamente es del seno, por decirlo de alguna manera, del partido republicano, ¿no? O sea, lo que estaban pensando en que tal vez una persona republicana, de larga trayectoria, pudiese ser un compañero de fórmula, que pudiese dar un mensaje respecto de la institucionalidad del partido, acompañando a la figura, como ya conocemos, de Trump, y al final lo que hace es designar como su compañero de fórmula a un senador muy joven, a J.D. Vance, que todos lo califican como un trampista, como un clon mismo del mismo Trump, lo dijo incluso el propio Biden. Exactamente, y lo más probable, lo que uno logra, digamos, analizar con todo lo que se ha publicado acerca de Vance, es que es el alter ego de Donald Trump cuando era joven, es decir, un Vance, digamos, en la lógica del siglo XXI, que es joven, que es mediático, que está entrando a la política, que ya le da un lugar, lleva solamente dos años de senador, como con una esposa que está involucrada en la red del poder dentro de su estado de origen, y en donde efectivamente Trump se asegura que hay un legado que va a quedar en manos de Vance, pero a su vez también asegura y permite establecer de que Trump se apropió ya definitivamente del partido republicano, y basta ver la intervención de Niquel Jale, que era de quien le dio pelea hasta la primaria del mes de marzo, quienes, digamos, cierran filas detrás de Donald Trump. Donald Trump hoy día tiene el poder dentro del partido republicano, designó a quien no se esperaba que designara, más allá de los méritos que tenía y que estaba en la lista corta de los posibles candidatos a vicepresidente, pero él efectivamente está inaugurando con eso la era trampista, por decirlo de alguna forma, bajo el paraguas del partido republicano que él domina completamente en el día de hoy. ¿Y quién es este J.D. Vance, Guillermo? Porque se ha hablado bastante de él, se ha perfilado, incluso se ha dado cuenta de cómo escribió un libro de memorias que fue llevado incluso al cine, a la pantalla grande, el año 2020, en una película en donde estaba como protagonista Amy Adams y Glenn Close, por ejemplo. ¿Quién es él? Él es un político joven de 39 años que ha estado siempre dentro del partido republicano, que es abogado, que ha estudiado en Yale, tiene una formación adecuada y aceptable para la política republicana, es conservador, está contra el aborto, está contra dar la ayuda a Ucrania, está por ayudar directamente a Israel y esperar que Israel termine su tarea, digamos, parafraseando a Netanyahu, y es una persona que tiene pensamiento propio y tiene una esposa que lo acompaña en eso, una esposa como una destacada abogada que ha estado en la... o sea, ella es litigante en distintos áreas del derecho, pero además de la parte de un estudio jurídico que tiene presencia, tanto en Washington como en otra ciudad importante de Estados Unidos, pero a su vez también ambos están dentro de lo que es el corazón de Estados Unidos, el tema de la razón industrial, y de esa manera la selección manda varios mensajes en términos de que Donald Trump puede elegir a alguien que no sea de su círculo, que probablemente eso sea parte de la evolución o la madurez política de Donald Trump, pero también debe la oportunidad de dejar el nombre de Trump como parte de la historia de Estados Unidos y probablemente él va a querer que se le compare con Lincoln, por ejemplo, pero él quiere hacer un cambio, hacer de Estados Unidos grande. Ese sello queda totalmente expresado muy bien en lo que es la figura que hoy día tiene Evans como su compañero de fórmula a la vicepresidencia. Solo para terminar, Guillermo, con esto hay un nuevo énfasis respecto del ADN propiamente, de lo que es el proyecto Trump entonces con todas estas decisiones y el hecho de que busque un compañero de fórmula, porque por lo general uno lo que ve en la estrategia política, en las candidaturas presidenciales de unos y otros en Estados Unidos que de pronto en sus compañeros de fórmula buscan como la extensión de lo que no tiene el candidato a presidente, es decir, de pronto una figura que represente más a minorías o que a otros sectores para integrar y para sumar. Aquí estamos hablando de como que más de lo mismo o más profundo. De hecho, este libro del que hacemos, damos cuenta, es la vida misma de Evans que lo lleva al libro en donde relata, no es verdad, como la vida de los pobres que viven en zonas rurales pero logran salir adelante, es decir, como todo ese sueño americano de las clases más postergadas y que pueden salir adelante dentro de un país como Estados Unidos. Efectivamente, Evans viene de una familia pobre, viene de una familia que tuvo que superar muchas cosas, desde drogas, vicios, y eso fue un esfuerzo permanente que hace Evans y bueno, finalmente eso es lo que motiva para que finalmente salga la película y se muestre justamente el esfuerzo, el trabajo propio y el trabajo aprovechando las oportunidades, de decir, digamos, la American Way, o sea, la forma americana de poder surgir mediante la meritocracia, que es lo que se demuestra. Y ese guiño que hace Trump, Trump no hace las cosas, digamos, por forma inesperada o por intuición, las hace en una forma planificada, y ese es un guiño justamente para los sectores que hoy día es postergado, que es un nicho muy particular de él en términos de que quiere devolver a los trabajadores estadounidenses el poder adquisitivo en su bolsillo, que es parte de su propuesta que se ha discutido ahora en la Convención Republicana. Y en esa perspectiva, Evans cae como anillo al dedo y le permite atraer a indecisos, incluso a demócratas descontentos con Biden, pero que ven en Trump un líder que es coherente con el Estados Unidos que se quiere o el liderazgo que un presidente debe tener. Así están las cosas entonces. Vaya que han habido sucesos este fin de semana y cómo va vertiginosamente ocurriendo todo esto de la carrera presidencial en Estados Unidos que seguimos tan de cerca. Guillermo, como siempre, un agrado. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. No, gracias a ti, vamos. Buen resto de semana. Gracias, chao. Le recordamos que esta conversación hoy con Guillermo Holzman estará en pocos minutos disponible en nuestro sitio web y también en nuestra aplicación allí para reescucharla, comentarla, tener datos en sus conversaciones habituales de esto que estamos mirando a la distancia, que es la carrera presidencial en Estados Unidos. Ahora KMRP tiene inteligencia.